Si espero ganar carreras durante esta temporada, al igual que lo hicimos el año pasado, creo que con más experiencia, no solamente como piloto, sino en el equipo estamos preparados para ganar más de una carrera y, por qué no, el título. Vamos a por todo este año y esperemos que el carro sea muy competitivo y que podamos lograr nuestros planes. La primera diferencia que sentí al manejar el FW35 comparado con el FW34 es la tracción, la salida de las curvas, sobre todo las curvas lentas, es mucho mejor. También en las curvas rápidas tenemos más agarre aerodinámico, así que estoy convencido de que el FW35 es un mejor auto que el del año pasado. Y bueno, ahora tenemos que esperar a ver qué han preparado los otros equipos. Pero estoy seguro de que Williams ha hecho un óptimo trabajo y que vamos a estar contentos trabajando con este nuevo objeto, con este nuevo carro, desde Melbourne hasta el final de la temporada Brasil. Acerca de Australia, bueno, es una pista un poco atípica. No hay un buen agarre, sobre todo el viernes. Este agarre se va a ir incrementando durante el fin de semana. Y bueno, tenemos que tratar de seguir lo que va pasando en la pista y tratar de predecir lo que va a ir pasando allí también. Es una pista de bastante carga aerodinámica y pues esperemos que el FW35 se adapte muy bien y que los Pirelis, pues con más temperatura que en las pruebas de invierno, se comporten también como nos estamos esperando, que tengan más durabilidad y que sean bastante rápidos y fácil de administrar durante la carrera.